Música Bueno, el hermano mío, estaba visitando el médico, pero se sentía como una enfermera y no hablaba con nadie. Entonces, ni con mi mamá, mi hermano, con ninguna, no comentó eso con nadie. No sé si fue eso, le llevó hacia esa locura, no sé, ¿qué sabe Dios? ¿Qué tipo de enfermedad? No sabemos, ¿qué sabe? Ella iba el médico solo, estaba como enfermo y se llevaba bien flasqueciendo. Digo yo, ¿qué será eso? Porque me era llamado, una cosa así podía hacer eso, sin hablar con nadie, cuando tú no hablas con nadie, usted no va a llegar a estar. Al momento de cometer el hecho, ¿dónde se encontraba en ahí justamente? Supuestamente, porque tenía animalitos siempre criando y quería para acá, el hecho animalito. Es un hombre de trabajo. ¿Cómo califica a tu hermano, mira cómo era él para ti? A Dios, un año y medio. No metía con nadie. Trabajo bueno. Cuando usted trabaja en una compañía que le dan todo el apoyo, es porque usted es un agente de bien, sin problema alguna. Lo sentimos mal, tú sabes, nos sentimos tristes porque no esperábamos a nadie, estaba enfermo, pero están buscando como la solución para ver si recuperara. Porque tú sabes que uno nunca quiere que un pariente se la muere. Y además que él no era un muchacho que no era malo, no tenía ese comportamiento mal con la familia, ¿tú me entiendes? Entonces, estábamos buscándole el medio, pero él estaba enfermo, pero no sabemos. ¿Qué enfermedad? No sabemos, porque él fue al médico realmente. Y no lo quiso decir nada. Yo como hermano lo agarré y le dije, mira, vamos a ir al médico, vamos a buscar una solución a lo que tú tengas, no importa. Nadie es perfecto en la vida. Y él es lo que me dijo que sí, pero no quiso. Entonces, la señora ayer, antes de ayer, mandó a la señora de la empresa donde trabajaba para llevarlo a Santiago. La hermana mía dijo, me vinieron a buscar y la hermana mía dijo que no, porque estábamos malos. No sé si fue que se hizo el malo para no ir, o no sé si es de verdad que estaba malo. Pues está malo, está malo de la enfermedad que tiene, pero para mí no sé si fue que se hizo más malo por mí. Él nunca nos quiso decir a ninguno, a ninguno de los hermanos ni a nadie. Concernado porque es algo que llega de repente y no estamos esperando y además un muchacho como era él, no esperábamos eso, estamos concernados. Es muy fácil que eso pase en esta vida porque la gente, tú sabes, con problemas y cosas y no se acercan al Señor para que el Señor lo liberte de eso. Esos son malos pensamientos que llegan. Y condenado con esa muerte de ese muchacho, ya tú sabes, lamentablemente.